Tal vez pueda decir que flote por la vida, con tus versos ausentes, como vi en tierras extrañas, que pinté suenes buscando la utopía de un beso otoñal, y que en un corazón fantasma se refleja en las paredes, como testigos modos, inertes de lo que quizás nunca tendremos. Hermoso, hermoso veros, hermoso buena, mi Jorge Luis de Abarta Peña. Gracias, poeta. Tal vez pueda decirlo.